Muy buenas noches compañeros, compañeras, a los presentes, con el permiso de la mesa directiva. Desde 1982 los gobiernos neoliberales desmantelaron al Estado mexicano y su capacidad para intervenir en la actividad económica de nuestro país. Se remataron las siderúrgicas, los ingenios azucareros, las financieras, las empresas de telecomunicaciones y la banca pública pasó a manos privadas. Bajo el yugo neoliberal del PRIAN se deshicieron de los trenes de pasajeros, de mexicana de aviación y de luz y fuerza del centro. Tuvo que llegar la cuarta transformación de México de la mano del pueblo para meter orden y recuperar lo que es patrimonio de la nación como los trenes, el litio, la industria eléctrica y la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y litio. En 2013 Peña Nieto y el pianismo propusieron una mal llamada reforma energética en materia de hidrocarburos que planteaba la privatización de buena parte de esta actividad preponderante para el país. Dicha reforma nos llevó a muchos mexicanos y mexicanas a movilizarnos en las calles de toda la nación exigiendo que no se aprobara esa felonía. En 2013, cuando su servidor era apenas estudiante, encadenó las puertas de este recinto legislativo y con un grupo de manifestantes obligamos a los diputados de aquella legislatura a entrar por la puerta de atrás como traidores a la patria. El coraje también me llevó a recorrer completo el municipio de Otompeblanco informando a la gente sobre la traición a la patria que representaba la privatización del petróleo. Si pudiera regresar hoy el tiempo y encontrarme con mi yo de 18 años, le diría, tranquilo, continúa, que ya se vendrán tiempos transformadores. Hoy, gracias al pueblo del Distrito 15, puedo anunciar con orgullo patriota que en Quintana Roo vamos a ayudar a recuperar las grandes empresas públicas del Estado mexicano. Vamos a recuperar la CFE y vamos a seguir fortaleciendo a Pemex para el desarrollo y bienestar de nuestro país. Hoy recuperamos las empresas públicas del Estado mexicano. Hay una canción, compañeros, compañeras, de Piero, que dice a bien lo siguiente, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Hoy el pueblo de México se ha ganado el derecho a un país mejor, se ha ganado el derecho a un México con futuro y por eso le vamos a regresar a la nación lo que el PRIAN y sus recetas neoliberales le arrebataron a la mala. Nunca más el remate de los bienes de la nación para beneficio de unos cuantos. Nunca más las traiciones a la patria. Nunca más cratozindemos. Sí a este dictamen. Sí al futuro de México. Viva la Cuarta Transformación y viva el pueblo mexicano. Es cuanto. Muchas gracias.